El director de protección civil Carlos Cervantes Godoy El director general de obras y desarrollo urbano Ingeniero Eduardo Alfonso Esquivel Herrera La tienda de unidad de prevención y capacitación De PC Guadalupe de Sierra Martínez La directora general de desarrollo social Tamara Barra Monzón La directora general de desarrollo económico Laura Elena Gutiérrez Robledo El director general de servicios urbanos Javier Granados Coordinador de seguridad pública de Rascapotzalco Licenciado Javier Mercado Dar la bienvenida y el saludo de protección civil El director Carlos Cervantes Godoy Muy buenos días a todos Muchas gracias por estar aquí Quiero ante todo darle mi agradecimiento Al doctor Pablo Montezuma Barragán Por este gran esfuerzo Que se ha hecho por mejorar Las instalaciones de nuestra dirección de protección civil Quiero decir que cuando nosotros llegamos Encontramos espacios insuficientes Incluso un parque vehicular obsoleto Y había un gran reto por delante Por mejorar las condiciones En las que estábamos operando Generarle espacios dignos a los trabajadores Que es algo muy importante Que ha sido también una política Muy marcada del doctor Pablo Montezuma De mejorar las condiciones De los trabajadores de esta delegación El día de hoy Estamos a punto ya de estrenar Nuestras nuevas instalaciones Contamos también con dos ambulancias nuevas Que fueron adquiridas en esta administración Lo cual nos ha permitido brindar Un mejor servicio a la población de Escapotzalco Eso para nosotros es importantísimo Pero también resaltar Que este nuevo edificio cuenta Con dos grandes áreas de capacitación Porque esa es una de las grandes líneas Que se han impulsado Desde el inicio de esta administración El tema de la capacitación A la población en general Trabajadores, amas de casa Estudiantes Hemos tenido en estas instalaciones El paso de mucha gente Que ha logrado capacitarse Que hemos logrado transmitirles Esos conocimientos tan importantes Que permiten que la población Pues esté preparada Para enfrentar cualquier contingencia Recientemente con los sismos El 19 de septiembre Pues tuvimos la oportunidad De poner a prueba Finalmente toda esa estrategia De trabajar como un gran equipo Que somos aquí en Protección Civil Para poder enfrentar un siniestro De esta magnitud Afortunadamente La delegación no fue impactada Tan negativamente Como otras grandes zonas de la ciudad Pero el trabajo que se hizo Fue un trabajo muy importante Y creo que dejamos en alto El trabajo de Protección Civil En esta delegación Yo quiero ante todo Agradecerle mucho al doctor Por la confianza Y por todo el apoyo Que ha brindado Que fue uno de sus Grandes compromisos En su programa de gobierno De impulsar fuertemente El tema de la protección civil Y el tema de la prevención Porque hoy por hoy Podemos decir Que prevenir Salva vidas Y esa ha sido la filosofía Que hemos seguido A lo largo De estos poco más De dos años De trabajo Que tenemos En esta administración Quiero agradecer Y quiero pedir Un fuerte aplauso Para el doctor Pablo Montesio Que nos han apoyado Muchísimo También les quiero agradecer Porque afortunadamente En una época Que hemos tenido Algunos desastres Algunos siniestros Hemos tenido un apoyo Muy solidario De las demás áreas Lo cual nos ha permitido Brindar un buen trabajo Una buena atención A la población Muchas gracias Muchas gracias Al director De protección civil Y compañeras Compañeros Por Azcapotzaco Tiene la palabra Nuestro jefe delegacional El doctor Pablo Montezuma Barragán Buenos días Es un gusto Inaugurar Estas nuevas instalaciones Protección civil Para cualquier gobierno Tiene que ser Una prioridad Porque lo que más Le preocupa A toda la gente Es la seguridad Y precisamente Ustedes lo que hacen Es Prevenir Es su función Más importante Y también Intervenir En momentos De accidentes Crisis Desastres De modo que Su trabajo Es invaluable Su esfuerzo Su dedicación Es muy importante Para la delegación De Azcapotzal En ese sentido El tener Con instalaciones Adecuadas Es algo Absolutamente Necesario Cuando llegamos Pues Realmente Las condiciones Físicas De De las instalaciones No eran No eran Las mejores Hicimos un esfuerzo Por Remodelar Y Reconstruir Estas Nuevas Instalaciones Y Ahora Podemos Inaugurar Con 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 Seguir Trabajando El trabajo No para En protección Civil Felicidades Y Gracias Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Veintitrés Veinticuatro Veinticinco Veintiséis Veintisiete Veintiocho Veintinueve Treinta 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 y uno Treinta y dos Treinta y tres Treinta y cuatro Treinta y cinco Treinta y seis Treinta y siete Treinta y ocho Treinta y nueve Cuarenta y uno Cuarenta y dos Cuarenta y tres Justicia ¡Aplausos! Aplausos 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 Gracias por ver el video.